Bueno, entonces vamos a comenzar el tema del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos los profesores, colegas, telespectadores, estudiantes. Vamos a hablar acerca de este tema que es bastante amplio, que es la canectomía descompresiva en el ACV isquémico. Bueno, yo soy Simón, residente de segundo año de neurocirugía y en esta charla pues el doctor fue el doctor Sebastián Cérez, que fue con quien realicé la revisión. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que les traigo es este cronograma, que es lo que vamos a tratar hoy, porque el ACV isquémico es un tema bastante extenso, entonces nos podríamos detener ampliamente en diferentes puntos, pero nos vamos a dedicar más que todo a la canectomía descompresiva. Les voy a explicar desde dónde sale la evidencia, desde cuándo la evidencia es ólea, que aquí hay unos perros que vamos a ver a continuación, unos conceptos de epidemiología y aquí entramos en materia, que es lo que nos interesa desde el punto de vista neurocirúrgico, que son las lesiones ocupantes de espacio. Si bien hay muchos predictores de imágenes, nos vamos a centrar en dos, lo que son los infartos malignos de cerebral media y cerebeloso. El de cerebral media también recibe el nombre de supratentorial y el maligno pues también se puede llamar fosa posterior, cerebeloso o intratentorial. Listo, para que tengamos claro esos conceptos que encontramos a lo largo de la literatura. ¿Cuándo debemos intervenir este paciente? ¿Cuándo es el tiempo indicado para intervenirlo? ¿Qué complicaciones podemos tener con esto? Porque hay unas complicaciones relacionadas a la cirugía, otras que nunca se relacionan con la cirugía y hay que tener importante esto. En los pacientes que sobrevive, ¿cuándo está indicada la cranioplastia? ¿Y cuáles son los resultados clínicos en, sobre todo en la escala de ranking, que es lo que habla la evidencia de estos pacientes para realmente si pues apoyamos la cranioplastia, no? Y unas pequeñas conclusiones. Entonces, miramos que hay mucha evidencia, pero lo que necesitamos recalcar es que la evidencia sólida empieza a partir del año 2000. Desde más o menos 57 se habla de este tema, pero desde el 2000 es que empiezan los ensayos clínicos bien trabajados, aleatorizados, donde se empiezan adecuadas revisiones y ahí es donde se empieza a decir, bueno, no hemos hecho buena evidencia, empecemos a trabajar. Se habla de muchos temas, de tiempo, de la seguridad, de cuándo operar el paciente, pero lo que más se viene ocurriendo es la parte endovascular, la edad del paciente y el que mejor concepto nos trae dentro de esto es el grupo de Fronters Neurology, que son los que hacen las revisiones más completas de este tema. Entonces, ahí es donde aprendemos mucho de la parte de los neurólogos, ¿ok? Entonces, con los datos epidemiológicos, posiblemente es muy importante tener en cuenta que el ácido isquémico va viniendo en aumento y se debe a dos causas. Uno es que ha aumentado la esperanza de vida en la población global, ¿cierto? Y lo otro es que el aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares de tipo crónico, principalmente, que se cronifica, pues ha favorecido la aparición más frecuente del ácido isquémico. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es la segunda causa de muerte global y la primera causa de discapacidad mundial. Entonces, el ACV posiblemente sea un blanco de nosotros que veamos con más frecuencia, inclusive mayor, al ACV borrante. Y es que el 87% de los ACVs son de tipo isquémico, ¿ok? Hasta la fecha lo más estandarizado es la trombolisis en las esperas 4.5 horas, pero pues esto ya con el tiempo se viene desplazando con la terapia endovascular, ¿ok? Que eso es muy importante a la hora de nosotros tomar decisiones como lo vamos a ver más adelante. Y lo delicado es que solo un 25% de los pacientes va a recibir trombolisis. Entonces, muchos pacientes van a tener riesgo de lesión ocupante de espacio y esto nos va a obligar a tratar muchas o realizar muchas canectomías descompresivas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que la trombolisis con el tiempo se ha visto que no tiene tan buenos resultados, principalmente en vasos grandes o en lo que se denomina un segmento proximal, que esto lo vamos a definir dentro de las características radiológicas. Y esto solo logra un 20% de la recanalización. Entonces, aquí es donde ha adquirido fuerza la terapia endovascular. ¿Qué pasa? La terapia endovascular tiene una ventaja que se puede extender hasta las 24 horas, pero no ha dado tan buenos resultados. Aquí cuando hacemos una revisión de la información, no es que la terapia endovascular no sea buena, sino que en los tiempos que se realice y la disponibilidad, muchas veces es que los resultados clínicos no sean tan satisfactorios, a pesar de que se realice una técnica muy buena y tenga tan buenos resultados desde el punto de vista de imágenes. Entonces, esto ha modificado una serie de conceptos y ha hecho que la terapia endovascular en algunos casos empieza a ser el punto de partida para el tratamiento del paciente. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nosotros debemos prevenir? Algo que se llama el doble daño. El doble daño es la lesión isquémica más la hipertensión intracranial. Si un paciente nos hace estos dos componentes, ya tiene un pronóstico minoso y entra, pues como veremos más adelante, deberíamos limitar el esfuerzo terapeuta. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces, desde la parte de vista neuroquirúrgica, por evidencia, hay dos infartos que son los que debemos prestarle atención y que hasta el momento se han descrito para canectomía descompresiva, que son el infarto cerebeloso extenso o maligno, el infarto cerebral medio extenso o maligno. Hay muchas más indicaciones, pero eso todavía no está estandarizado, ¿cierto? Y vamos a ver que son más relacionadas, es con estas dos lesiones, que se le agregan nuevas cosas, más que realmente sean lesiones diferentes a esto. Y eso es muy importante. Si no encontramos un trombo por angiotomografía, resonancia, principalmente por angiotac, porque los estudios son con angiotac, por la velocidad, debemos evitar administrarle un tratamiento a un paciente hasta esclarecer. Tal vez, como vamos a ver más adelante, se apoya un poco más la trombolisis porque pueden ser infartos muy distales, pero eso es hasta frecuente. Son 40% de los casos, según la revisión, podemos tener resultados donde tenemos un estudio angiográfico completamente limpio y un paciente focalizado. Y eso es muy claro, entre más proximal el trombo, que más, como les había dicho previamente, vamos a definir qué es proximal, el paciente de entrada tiene un peor pronóstico, obviamente porque son infartos mucho más extremos. Entonces, cuando a mí me interconsultan como neurocirujano, que a veces es de forma temprana, yo tengo que empezar a hablar de este paciente y de qué predictores tiene de buenos o malos resultados. ¿Ok? Entonces, lo primero es qué pacientes me tienen en riesgo de hacer una lesión ocupante de espacio, que es el que posiblemente requiera cirugía. Entonces, hay dos predictores, un predictor clínico y un predictor radiológico. Tengo que tener los dos predictores. ¿Listo? Eso es muy importante. Yo no puedo tomar decisiones si la clínica y la radiología no me coinciden. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, el clínico se ha limitado al NIS y a los signos de hipertensión intracranial, principalmente en auciboma. Ellos, según la literatura, pues, unos dicen mayor o igual a 20, esto es por encima de 20, ¿cierto? Para el hemisferio dominante. Y mayor o igual a 15, según la revisión, para el hemisferio no dominante. ¿Ok? Y los criterios radiológicos es una hipotensidad que compromete el 50, poniendo más del territorio de la cerebro al medio, que se adicionen otros infartos. Y lo otro es que en la difusión, como vamos a ver más adelante, hayan unas lesiones de un tamaño significativo que ese paciente nos va a complicar. Es muy importante aclarar que esto es para cerebral médico, ¿ok? Porque vamos a continuar a ver otros conceptos. Y el otro es para lesiones ocupantes, pero en el hemisferio cerebeloso o en la zona infratentorial. ¿Ok? Entonces, el único predictor hasta el momento que habla de edemas cerebelosos es el deterioro del estado de conciencia. Vamos a ver que hay otros signos y síntomas, pero ese es el único que se ha podido estudiar con claridad. Lo otro son los predictores radiológicos. Estos son muy buenos, exceptuando la transformación hemorrágica. Entonces, la hipotensidad en dos tercios, algunos también hablan del 50% del hemisferio cerebeloso, la compresión del cuarto ventrículo, la presencia de hidrocefalo obstructivo, desplazamiento del mesencefalo o compresión de las estermas basales. Estos pacientes ya de entrada tienen alto riesgo y deberíamos pensar en la cirugía u otro tipo de intervención que vamos a ver más adelante. La transformación hemorrágica, pues hay que tenerla en cuenta, pero no tiene una evidencia tan sólida. Entonces, empecemos con los conceptos de la sede supratentorial o de cerebral médico. Entonces, el primer concepto que nos interesa hablar en estos pacientes es el infarto maligno de la cerebral media. Estas veces el infarto maligno de todos los más frecuentes se presenta en el 10% de los aceres de tipo isquémico. Se denomina maligno porque es una lesión que es lo suficientemente grande para alterar la presión intracranial y tener riesgo de herniación. Clásicamente hay dos definiciones. Una es que es un infarto que compromete dos tercios del recorrido de la cerebral media o que compromete, como vimos previamente, el 50% del recorrido de la cerebral media. Esas dos son las definiciones clásicas. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Primero, con la clínica, un paciente que esté en mi pléjito, en mi paréntico, tiene una pérdida del campo visual, principalmente el compromiso más de las radiaciones ópticas. Entonces, encontraríamos un defecto de cuadrantopsia, desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, listo. Y según el hemisferio podemos encontrar afasia o elinevigencia. Esto es muy importante. Hay otros signos que son un poco más tardíos, que es el deterioro del estado de conciencia, el vómito y el náusea en proyectil. Los cambios en la papila, acá es que ven principalmente la pérdida de pulso venoso por la hipertensión. Y el papileo, este sí es el más tardío de todos, listo. Si esto ya lo encontramos, pues el paciente ya está bastante delicado. Y obviamente hacer el NIS, que esto lo debemos revisar en la historia clínica, porque eso se encarga en neurología. Y saber que el primer predictor de un mal desenlace en este paciente, es un infarto maligno de la cerebral media, son estos puntajes, ¿cierto? 15 para el no dominante y 20 para el hemisferio dominante. A lo largo de la evidencia, pues vamos a hablar que los resultados de estos pacientes se evalúan en la escala de ranking modificada. Aquí vemos la escala, que va desde 0 hasta 6. Y dependiendo de la literatura, vamos a ver que hay, digamos, conceptos diferentes. ¿Por qué? Básicamente porque un buen ranking para algunos es 0 y 1, para otros es 0 y 2, para otros es 0 y 3 y para otros 0 y 4. Pero miremos que, por ejemplo, los puntajes 3 y 4 son bastante, digamos, severos en cuanto a la calidad de vida del paciente. Entonces, eso nos ha traído varias contradicciones a la hora de revisar la evidencia. El otro concepto es que, primero, evalúo el NIS y ese es el primer factor independiente. Es decir, si eso está alterado, como habíamos dicho, ese paciente de entrada tiene mal pronóstico. Ahora, si me da un NIS cercano, pero no me cruzo esa entrada, me da 14, 19, ¿cierto? Dependiendo del hemisferio, yo puedo, con los factores de riesgo, saber si ese paciente tiene más riesgo de complicaciones o no. ¿Cuáles son? Entonces, el principal es que es un paciente hipertenso. Eso ya no define en cuánto tiempo de hipertensión, pero principalmente es un paciente que lleva al menos más de 10 años. Y, en segundo lugar, el tabaquismo. Tampoco definen si es tabaquismo pesado, qué número de consumo de cigarrillos años, ¿cierto? El índice, pues, de IPA. Pero estos dos, si están presentes, ese paciente tiene alto riesgo de malos resultados. Lo otro es la elevación de la presión arterial en las siguientes 12 horas del evento, pues, se relaciona con el aumento de la presión intracranial. Las mujeres, es muy importante, se ha visto que una relación 5 a 1 elevan el riesgo de infarto maligno de la cerebral medial. Cabe aclarar que son mujeres posmenopáusicas, ¿ok? Que son las que tienen un riesgo cardiovascular elevado. La falla cardíaca puede ser de novo crónica, no tiene ninguna diferencia. Y el paciente joven porque tiene menos colateralidad, ¿listo? Entonces, pues, voy sumando y dependiendo de lo que vaya encontrando, pues, tengo peores desenlaces en el paciente. Si, de pronto, el NIS no tuvo entrada, o si tengo un NIS elevado y le sumo alguno de estos factores, obviamente el paciente va a tener peores desenlaces. Bueno, pues, ya hice la parte clínica. Ahora voy a hablar de las imágenes, que esto lo vamos a ver poco a poco. Pues, lo importante es saber que lo más estudiado hasta la fecha es la tomografía. Entonces, la mayoría de criterios se utilizan con este paraclínico de imagen, ¿ok? Entonces, el primero es la angiota con oclusión proximal. Dentro de los conceptos de ACD isquémico proximal hasta el segmento M1, ¿qué quiere decir? Desde la carótida cuando ingresa, o inclusive se bifurga en carótida interna, hasta el segmento M1. Entonces, esto es lo que se denomina proximal, ¿ok? La tomografía que tenga, obviamente, un infarto maligno de la cerebral media, por definición clásica. Otro que se utiliza es el diámetro de la vaina del nervio óptico por tomografía y que sea mayor a 5 milímetros. O podemos hacer la relación vaina del nervio óptico con diámetro transverso del ojo. Esto es en el momento agudo. Y una relación mayor a 0.25, que esta unidad se utiliza en milímetros, pues, tiene esos resultados, ¿ok? La carga de coágulos con un score por debajo de 7 puntos. Entonces, esto se llama el Cloud-Border Score. Como vamos a ver, es una sumatoria de puntos según lo que vamos a encontrar. Y cuando está por debajo de 7 puntos, se parece que tiene una isquemia bastante crítica, ¿ok? La pobre colateralidad, que hay una escala de correlación de imagen y otra de correlación de resonancia. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta. El volumen del infarto, pero por secuencia de difusión en la resonancia. Entonces, aquí hay dos conceptos. Según la revisión de la literatura, unos dicen que por encima de 82 y otros por encima de 147. Pero a partir de 82 ya es una lesión significativa que nos pueda generar un efecto de masa. Y obviamente, pues, una desviación de la línea media, según la revisión, unos dicen 4, otros dicen 5 milímetros. Entonces, pero con efecto de masa dentro del paciente ya tiene mal pronóstico, ¿ok? Pero eso es el riesgo de que nos vaya a hacer una lesión por efecto de masa y o un infarto maligno. Entonces, el primer concepto, como vamos a ver en la tomografía, es buscar la zona del coágulo y la densidad, ¿cierto? Miramos acá cómo se tapan estas arterias y hay unas densidades. El caso A y B muestra una oclusión proximal, que es lo que se evidenciaría en las imágenes 1 y 2. Obviamente, aquí es izquierdo y acá es derecho, ¿cierto? Pero es básicamente lo que uno esperaría encontrar. Y miren cómo se va generando el efecto de masa si no se hace una intervención adecuada de este paciente. El diámetro de la vena del nervio óptico se toma en el segmento más grueso. Ya sabemos que si es por encima 5 es positivo. Y hacemos lo mismo el diámetro transverso, el diámetro de mayor longitud y hacemos la relación. Este estaría arriba en la división y este abajo, ¿cierto? Y si esta relación da más de 0.25, ya sabemos que hay mal pronóstico en ese paciente. El otro concepto lo vamos a dividir en dos. El primer concepto que vemos acá sería lo que es la medición del tamaño del coágulo. Esto lo hace un software, toma dos cortes, el coronal y el axial. Y al final hace el cálculo. Lo importante, como vamos a ver más adelante, esto es más que todo para el grupo de terapia endovascular. Pero algunas lesiones residuales nos hablan de mal pronóstico. Y esas lesiones son las que, como neurocirugano, nos debemos enfocar. Porque eso nos indica que posiblemente ese paciente requiere una descompresión temprana. ¿Ok? Y lo otro es el score de Claude-Borber o el puntaje de carga de coágulos, donde vamos a hacer todo un recorrido de la carotía y debemos tener alrededor de 6-7 secuencias de la tomografía o de la resonancia. Entonces, la primera es la carotía infraclinoidea. Ellos definen toda esa carotía desde la bifurcación hasta el segmento infraclinoidea o el primer segmento. El segundo segmento es la carotía supraclinoidea hasta la bifurcación. El tercer corte, perdón, debe incluir el segmento A1 y el segmento M1. ¿Listo? El tercero ya habla de M2, perdón, el cuarto de M2, el quinto de M3 y el último o el sexto de M4. ¿Listo? Todo eso depende, pues, del número de secuencias y de cortes, pero al menos tener todos los segmentos descritos. Carotía, supraclinoidea, infraclinoidea, bifurcación, A1, M1, M3 y M4. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de clasificación. Si hacemos una sumatoria, nos da 10 puntos. Entonces, lo que yo hago es que conforme yo vaya viendo ausencia de flujo en estos segmentos, le voy restando el valor asignado al valor de 10. Entonces, no doy la carotía infraclinoidea, le resto un punto a 10. No doy el segmento supraclinoidea, le resto dos puntos. Y es acumulativo. Entonces, si yo encontré varios segmentos ocluidos, pues voy sumando a esto, ¿cierto? Entonces, 10 sería un estudio en geográfico normal y por debajo de 7, o sea, 6 o menos puntos, es una isquemia crítica y tiene alto riesgo de complicación. Entonces, eso lo tenemos que conocer. El otro es el puntaje de la colateralidad. La colateralidad no tiene una descripción en volumen o en cantidad, sino en una escala visible. Entonces, tenemos tres conceptos, pobres colaterales, colaterales de flujo intermedio y buenas colaterales. Entonces, se puede hacer, como vemos acá, por angiotomografía o por resonancia. Entonces, ¿qué son unas pobres colaterales? Unas pobres colaterales es donde el infarto equivale a todo o la mayoría del recorrido de la arteria comprometida, pues en este caso cerebral media, ¿ok? Entonces, miremos cómo se da un extenso infarto de la cerebral media por secuencias, sea por difusión o sea por angiotato, ¿listo? Las colaterales intermedias tienen, es como un punto intermedio entre bueno y malo, ¿cierto? ¿En qué consiste este concepto? En que hay un infarto en el recorrido vascular, pero no tiene el recorrido completo. Normalmente, se dice que es el 50% menos, según algunas definiciones, pero al menos tiene el recorrido vascular, pero no es un infarto completo o esperado para esa arteria. Las buenas colaterales es donde la mayoría del flujo se encuentra conservado y solo hay infartos pequeños o localizados, ¿cierto? Que es lo que uno esperaría, incluso teniendo oclusiones proximales. Es como la definición que tenemos de las colaterales. Entonces, frente a todo lo anterior, es saber que cualquiera de esos factores que hablamos y están presentes nos habla del riesgo de una transformación maligna del infarto. Entonces, ese paciente posiblemente yo lo debo tener entre mis ojos porque requiere una intervención. Obviamente, entre más factores, peor pronóstico. ¿Y por qué es importante conocer esos factores? Porque si se establece un infarto maligno, si yo no hago ninguna intervención quirúrgica, la mortalidad llega al 80%. ¿Qué quiere decir? Que así con el tratamiento médico instaurado, la mortalidad es bastante alta. Entonces, lo primero como neurocirujanos es, antes de definir la cronectomía y descompresidad, definir este paciente qué tratamiento requiere. Ya vamos a hablar de la trombolisis o la terapia endovascular. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, vamos a hablar de trombolisis y trombectomía. Entonces, la indicación clásica de la trombolisis es que el paciente esté en la ventana de 4.5 horas del evento y que tenga un trombo detectado por imagen. ¿Listo? Como ya habíamos hablado, la terapia endovascular puede llegar hasta las 24 horas. Ahora, ¿qué ha venido cambiando? Los trombos largos, que ya vamos a hablar que son por encima de 8 o 15 milímetros, cuando están en las zonas proximales, es decir, M1 hacia abajo, o sea, hacia la carótida, responden supremamente bien a la terapia endovascular, entre el 85 al 90%. Cambio de la trombolisis, tiene una pobre respuesta, un 4%. Entonces, a ver, que por encima de M2, apoyar la trombolisis, por debajo de M2, o sea, M1 hacia abajo, mejor la terapia endovascular, idealmente es decir, trombo es grave. El segmento ahí se responde adecuadamente, entonces, pues realmente por primera opción y por velocidad podría administrar la trombolisis, ¿cierto? Ahora, los trombos cortos, que están por debajo de 8 milímetros o 15, dependiendo de la revisión de la literatura, responden mucho mejor a trombolisis, no a trombectomía. Si están por encima de este tamaño, preferiré la trombectomía, como vamos a ver a continuación. Bueno, y lo otro es que si no detectamos trombo, que es hasta el 40% de los casos, pues tratar de administrar imágenes. Si de pronto detecto o es una zona que yo tenga claridad de que es una isquemia, apoyo la trombolisis, no a la trombectomía, ¿ok? Hay estos criterios que yo debería evaluar a la hora de tomar decisiones en este paciente. Y es algo que se llama el clot interface de las unidades Hounsfield, o la densidad del coágulo. ¿Qué hago con esto? Básicamente calculo, antes de iniciar el coágulo, ¿cuál es la densidad? Como nos muestra aquí el vaso, y en la zona donde se recanalizan el vaso. Entonces, donde recanaliza y calculo las unidades Hounsfield. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Pongo esta unidad superior y esta inferior en la división. Si esto da mayor de 2, quiere decir que es un coágulo denso, grueso, y que el paciente no va a tener tan buena respuesta a la trombolisis. Entonces, debo optar por la trombectomía mecánica por terapia endovascular. Entonces, acá tenemos un caso donde el clot interface es menor de 2, o sea, a este paciente le podemos administrar trombolisis, y acá tenemos un clot interface donde la densidad es mayor de 2. Entonces, este paciente va a requerir preferiblemente trombectomía. La siguiente diapositiva vamos a hablar, que es el flujo residual. Existen 3 grados, 0, 1 y 2, pero un flujo de 1 o mayor, o sea, 1 o 2, indica que el paciente va a responder mejor a trombolisis. Entonces, es preferible administrar la trombolisis. Y si no hay flujo residual, o sea, 0, el 10% de los casos va a tener pobre respuesta. ¿Qué es lo más importante? Que este flujo residual se relacione con la colateralidad. Entonces, un flujo residual de 1 o mayor, tiene buenos resultados, pero si es un flujo de 0, independientemente del tratamiento, posiblemente haya malos resultados en ese paciente. Entonces, tener como ese concepto claro, que la pobre colateralidad, el flujo residual grande y un coágulo grueso, es mejor terapia endovascular. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, miremos lo que es el flujo residual. Entonces, un grado 0 nos amputa completamente el vaso, sea la secuencia que sea, llámese angiotomografía, resonancia, arteriografía. Entonces, miremos aquí cómo hay estos cortes. En el grado 1 se ven manchones y zonas de recanalización transitorias, como vemos, pues, por ejemplo, acá. Pero sí hay un corte importante. Y el grado 2, básicamente, es muy difícil de ver. Básicamente, es un corte que después de la presencia del coágulo, se recupera completamente el flujo circulatorio. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen en la C, aquí estaría el trombo, pero miren cómo se tiene ese buen flujo después del trombo. Entonces, estos pacientes, el grado 1 y grado 2, son los que no responden a trombolisis y que tienen mejor pronóstico. Ahora, ¿qué pasa? Me dice terapia endovascular, pero ese paciente, que me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos hablar con el grupo endovascular, hacerle una tomografía de control en 6 horas y evaluar los siguientes intensos. Entonces, si hay un aspecto menor o igual a 8 por tomografía, aplicamos la escala, ese paciente posiblemente sí nos vaya a requerir una descompresión. Obviamente, un ís elevado. Y ya que el terapista en el procedimiento nos indique que no pudo lograr una recanalización, que ese es el factor de peor pronóstico, ya que hasta 7.5 veces más aumenta el riesgo de requerir cirugía. O que nos diga que un trombo reciba el mayor 8 milímetros luego de la intervención. Entonces, estos pacientes, entre más criterios, uno, pues, peor pronóstico tiene el hotel. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del ACV infratentorial o de fosa posterior. Ese es el ACV, va a encaminar, obviamente, al ACV maligno de fosa posterior o maligno cerebroso. Este es mucho menos frecuente porque solo se ve un quinto de los casos de los ACV de fosa posterior. Es todavía mucho más raro. Se detecta con mucha más dificultad porque presenta náuseas, vértigo o deteriora el estado de conciencia, ¿cierto? Y lo más importante es que la evidencia apunta que la cirugía va dirigida contra la hidrocefalia, obstructiva, obviamente, o la herniación foraminal magna o la herniación amígdalas. Listo, eso es nuestro caballito de trabajo para la fosa posterior. Es muy importante que la cirugía debe realizarse de forma temprana porque esos pacientes hacen infartos tardíos, tardan más tiempo en establecerse. Entonces, ese paciente puede tener malos resultados clínicos sin necesidad de yo creer que no requiere la intervención. Entonces, hay que revisar muy bien este paciente, ¿ok? Y ya un infarto extenso, cuando compromete principalmente el tallo, en el 82% de los casos compromete algún par canales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso nos habla ya de mal pronóstico. Ahora, entonces, ellos hablan de dos grupos, el paciente que está en coma y el paciente que no está en coma. Entonces, en el paciente en coma, ellos recomiendan primero hacer una derivación externa y si hay una buena respuesta, que no está definido claramente, que es una buena respuesta en el texto, opte por una cronectomía suboccipital. ¿Por qué es importante la derivación? Que en el 88% de los casos, una derivación a tiempo evita la hidrocefalia y revierte. Entonces, esos pacientes tienen una gran chance de evitar una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, si yo defino que el paciente requiere una cronectomía y tiene una derivación por una hidrocefalia, teóricamente la derivación podría retirarse en los tres primeros días por la buena respuesta clínica de un paciente bien seleccionado. Y también te pueden ver el uso de la derivación. ¿En qué porcentaje? En el 88%. Ahora, para hablar del infarto maligno, hay varios esquemas. Hasta el momento, el más utilizo es el puntaje de JAWS o el puntaje de más cerebeloso, que es donde hay cuatro más puntos, es diagnóstico para ser maligno. Hay otros criterios que se traslapan mucho del infarto de la cerebral media, que es 50% más del territorio cerebeloso, de un hemisferio cerebeloso, o dos tercios del recorrido vascular en un hemisferio cerebeloso. Listo, esos son nuestros criterios. Pero el que mejor resultado ha tenido es el puntaje de JAWS. Entonces, ¿en qué consiste este puntaje? El puntaje de JAWS nos evalúa tres componentes, que es la compresión del cuarto ventrículo, la compresión de la cisterna cuadrigeminal y la dilatación del cuerno temporal. Entonces, vemos que conforme aumenta la lesión y aumenta el puntaje, hay más efectos de más, obviamente peores desenlaces del paciente. Entonces, ellos dicen, un cuarto ventrículo en puntaje cero es un ventrículo normal. Uno, es una compresión unilateral. Dos, es que esté desplazado, pero sea visible. Y tres, es que esté desplazado, pero el cuarto ventrículo no sea visible. La cisterna cuadrigeminal, cero, una cisterna completamente normal. Uno, que sea compresión unilateral. Dos, es una compresión bilateral. Y tres, ausencia de la cisterna. Y el ventrículo lateral es cero, un ventrículo completamente normal. Uno, es una dilatación en un segmento del ventrículo. El dos, es una dilatación de todo el cuerno, pero que conserve su anatomía. Y el tres, es una dilatación global, pero con distorsión de la anatomía. ¿Ok? Entonces, acá, pues, la revisión clínica evaluó todo esto que vemos acá y nos arroja el siguiente resultado. Los pacientes que están entre cero y tres puntos no van a tener, en la mayoría de casos, es decir, un 60, 70 por ciento, ninguna lesión por efecto de masa. Entonces, esos pacientes de entrada es un tratamiento medio. Pero los pacientes que son muy pocos, solo el 8 por ciento de los pacientes que llegan a un puntaje de 7 o 9, el 100 por ciento va a tener una lesión por efecto de masa. Entonces, estos pacientes, dependiendo de la elección del cirujano, porque eso no hay un criterio claro, puede usarse la ventriculostomía o la canectomía, o vamos, listo, eso ya queda criterio del neurocirujano. Bueno, ellos hablan de buenos resultados o de buen pronóstico. Entonces, cuando solo se compromete el cerebro, ellos hablan de buen pronóstico. Cuando hay extensión al tallo, además el pronóstico, pero esto es un poco difícil, ya que el pronóstico es poco conocido, porque hay pocos estudios de esto, y muchos de los pacientes, pues, como el infarto es tardío, los síntomas, eso es una ósea, es vómito, el paciente lo omite y llega ya de muerte encefálica de forma muy tardía a urténica. ¿Ok? Pero lo que sí se ha visto es que, independientemente del tratamiento, y todo un paciente que deteriore el glasgo, es el que el peor resultado va a tener en el ACV de fosa posterior maligno. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la evidencia. Entonces, ya sabemos que la evidencia, bueno, empezó a partir del año 2000. Tenemos ocho estudios, que son los que nos dan la evidencia completamente sólida. El primero es el estudio decimal. Miren que va de los 18 a los 55 años. La canectomía se hizo en las 9 a 24 horas. Dicen sus criterios de imagen clínicos para hablar de infarto maligno. Y el resultado de ellos es el ranking de los 6, de 0 a 3 a los 6 meses. ¿Qué es lo más llamativo? Que lo primero que ellos dicen es que la mortalidad se reduce en un 50% aproximadamente. ¿Cierto? Pero no hay diferencia en la escala de ranking entre los pacientes que se deben al tratamiento médico y a la canectomía. La muestra, pues, no fue tan significativa. 38 pacientes, pero es de los que mejor volumen de pacientes tienen. Tenemos el siguiente concepto, esto es el Destiny 1. Este estudio se extiende hasta los 60 años. La canectomía la realizaron entre las 12 y 36 horas. Estos fueron los criterios que les utilizaron para hablar de infarto maligno. Miren que algunos modifican el NIS a 18, lo que hablábamos previamente, que el NIS no tiene un valor completamente exacto. Que más apunta es 15 y 20. Y ellos declaran la mortalidad a los 30 días y los resultados del ranking. De 0 a 3 versus 4 a 6 a los 6 meses. Nuevamente dicen, la mortalidad la reducimos en el 50%. Ellos en el análisis dicen que el ranking tuvo muy buen resultado, ¿cierto? Pero no lo expresan dentro de los resultados principales, que eso es muy llamativo. Y miren que la muestra de estos pacientes es mucho menor. Entonces, eso es lo que nos trae un poco de polémica más adelante. Continuamos con el estudio Hamlet. Es entre los 18 y 60 años. Está hasta la caractomía hasta los 96 horas. Los criterios que ellos utilizaron es muy llamativo porque ellos incluyen el Glasgow, algo que no hablan los metanales y las evaluaciones modernas de la evidencia. Y calculan el ranking a los 12 meses. En los que hicieron caractomía, en los que no. Entonces, ¿qué dicen? Reduce la mortalidad, en este caso, entre un 38%, pero no hay diferencia en los resultados del ranking. Y esta muestra sí fue muy buena, 64 pacientes. Ahora, siguiendo con esa línea del tiempo, sigue el estudio chino, que es el de SAOC, que vamos a encontrar pues como el estudio chino relatado en los, en los, en las condiciones. Y este estudio se extiende hasta los 80 años de edad. La caractomía es por debajo de las 48 horas. Los criterios que ellos utilizan, es el primer estudio que el único criterio clínico es el Glasgow. Comparan el ranking a los 6 meses, de 0 a 4 versus 5 y 6. Y entonces, nuevamente, la mortalidad sí se disminuye en un 50%, pero el ranking en estos casos es mucho mayor obviamente para los pacientes que sobreviven, pero no hay diferencias en cuanto a la comparación clínica, que eso lo vamos a ver más adelante. Y es una muestra pues también de buen tamaño comparado con los estudios anteriores, no es el que más tiene ovulina. Y ahí sigue el Hurt First. El Hurt First se tiene hasta los 75 años, la caractomía hasta los 4 días, los criterios, los criterios que ellos utilizan y la sobrevida a los 21 días. Ellos dicen que a los 21 días no hay diferencia en la sobrevida, ni con la caractomía ni con el tratamiento médico. Pero la muestra fue muy pequeña, solo 24 pacientes. De ahí sale el estudio de Stinidos. El estudio de Stinidos dice que los buenos resultados posiblemente fue por la edad. Entonces ellos dicen que no, que van a valorar solo pacientes por encima de 60 años. Y si consigan una muestra muy buena, 112 pacientes, eso es supremamente adecuado para este estudio. La caractomía por debajo de las 48 horas y miren por los criterios que utilizan. El NIS lo modifican un poco, ponen 14 y 19. Evalúan el ranking. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que la discapacidad se reduce de forma significativa. Y esto vamos a ver más adelante que resultó ser muy contradictorio en los resultados clínicos. Entonces dicen que los pacientes con craniectomía tienen mejores resultados clínicos y mortalidad independientemente de la edad. Ahora, ¿qué pasó? Después sigue el estudio de la PIVA, que es el deslens. La edad fue solo por encima de 18 años, cogieron todo. La craniectomía de las cosas 48 horas y los criterios por imagen, ¿cierto? Evalaron el ranking, pero ellos solo hablan de mortalidad, que la mortalidad se reduce más o menos en un 45%, comparado pues con el 7.7. O sea, todavía seguimos en el rango entre el 40 más o menos y el 50%, una muestra pequeña. Pero no nos hablan del ranking, lo cual es muy curioso y ellos dicen que tenían una población bastante adulta. Entonces ahí empieza a contradecirse un poquito el destinidoso. Y tal vez el estudio más reciente que ha salido es el GEM, que va hasta los 65 años, la craniectomía es en los primeros tres días y miren pues los criterios que ellos utilizan. El Glasgow y hablan un poco del list, ¿cierto? Evalúan el ranking y ellos dicen que el ranking a los seis meses no tiene diferencia clínica. Entonces empieza a generarse un debate, aunque eso fue una muestra también pequeña. Entonces, ¿qué pasó? Ahí surgen los metanálisis que tenemos cuatro estudios hasta la fecha. El primero evaluó los tres estudios que fue el Hamlet, el decimal y el destiny pool. El segundo es la revisión de Cochrane por encima de los 60 años de los pacientes. Es decir, un ACV maligno por encima de los 60 años. El tercer metanálisis ya fue en 2015, evaluó el Hamlet, el decimal, el destiny 1 y 2, le agregó el headfirst y el chino. Y el último que fue en 2016 que hasta la fecha no tenemos más evidencia, se le agregó el estudio del activo, o sea, es decir, una revisión completa. Y eso nos traen los siguientes resultados. Entonces, la craniectomía se impacta en la mortalidad disminuye aproximadamente un 50% de los casos, pero hasta la fecha el ranking y las escalas que ellos utilizan no han dado resultados clínicamente significativos en la sobrevida. Eso será que cuando ellos revisen la información, como habíamos dicho al principio de la presentación, las escalas pueden ir de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3 y de 0 a 4 para un buen desenlace clínico. Entonces, esto hace que no sea completamente claro. Pero cuando hablamos del ranking de forma individual, que es lo que vamos a ver en la parte final de los desenlaces clínicos y el prósico, vemos que los resultados son bastante regular. Y ellos sí definen que la edad por encima de los 60 años tiene peores resultados. En los casos severos el paciente queda en el 19% de los casos en casos severos versus el 4. Y en los moderados, encima de los 60 años, 43% de los pacientes queda con mala condición versus el 6 por debajo de los 60 años. Entonces, la edad hace un factor influyente que contrae, que evidenció que había problemas con los estudios del destino, sobre todo del destino idoso. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Entonces, tenemos dos grupos. Cerebral media, miren la evidencia, muy buena, nivel A. Entonces, ellos dicen, pues, que al menos cumpla los cuatro criterios. ¿Cierto? Por debajo de los 60 años, deteriora el estado de conciencia, que ya tengamos una lesión que nos vaya a hacer efecto de masa, aunque todavía no lo haya desarrollado, y que su deterioro del estado de conciencia obviamente sea por los puntos previos, es decir, que no tenga un estipopermundivo, un estipopensión, no tenga un trastorno del sodio, un hipogliceno, ¿ok? Entonces, estudiar muy bien ese paciente. Y el cerebeloso, que sí tiene una evidencia muy pobre, que es clase 3 o nivel C, que ellos dicen que cumplan menos los tres. Uno, que tenga compresión de tallo, obviamente sin pérdida de reflejo de tallo, efecto de masa, es decir, una lesión lo suficientemente grande o compatible con un cerebeloso y que el deterioro del estado de conciencia no sea por otra causa externa, lo mismo que habíamos dicho acá arriba, ¿ok? Toda la evidencia no es tan clara. Ahora, ¿en qué momento opero yo ese paciente? Entonces, por evidencia, lo ideal es realizarlo en las primeras 48 horas, que es donde se ha visto que se pueden impactar tal vez en los resultados clínicos, principalmente en la mortalidad. Después de las 48 horas no hay un buen desenlace, ¿ok? No hay mejoría en los resultados, pero si me excedo del tercer, cuarto de ese presente, se va a complicar aún más, porque aparte de que va a tener una lesión extensa con efecto de masa y un daño extenso, se somete a riesgo de complicaciones quirúrgicas. Es muy importante que todo un paciente que va a cirugiar tiene que tener medidas de neuroprotección, que vamos a hablar de ellas a continuación. Y lo más importante es que la canectomía evite que se eleve la PIC, ¿ok? Si yo ya se elevó la PIC, llegué tarde, eso es lo más importante que debemos tener claro. Y actualmente se están hablando resultados en las pruebas 24, aunque no ha arrojado mucha diferencia comparado con las primeras 48 horas, porque ya sabemos que estos pacientes evolucionan lento, entonces los infartos son de instauración cardíale, lo mismo el efecto de masa. ¿Qué es lo que buscamos con la canectomía? Esto, tumbar la presión elevada, miren, que solo retirando el hueso cabe básicamente casi un 60% la PIC, y si ya abriremos la dura madre, se termina de diminuir un 50% restante. Entonces eso es muy importante, eso es lo que debemos buscar con la canectomía descompresiva. Ahora, ¿qué paciente yo no debo llevar a canectomía? Y esto también es muy importante. Entonces ellos dicen que cumpla uno de los siguientes cuatro. Entonces lo primero, pérdida de reflejo de tal, yo ese paciente, obviamente en el caso de la cerebral media, no debo hacerle nada. ¿Qué cumple los siguientes cuatro criterios? Le da por encima de los 50, uno lo dejan en 60, que tengan otros compromisos vasculares, cerebral anterior, cerebral posterior, que tenga signos de herniación por anisocoria y un glasgo menor de 8. Si cumple estos cuatro criterios debemos pisar frena y no llevarlo a intervención. Pacientes con comorbilidades severas, ellos dicen falla cardíaca, infarto de miocardio o neoplasias incurables. Ellos dicen también que se pueden utilizar otros juicios clínicos por pacientes que tengan alguna, no sé, un ACV previo con mala calidad funcional, ¿cierto? Evaluar muy bien eso, pues las principales contraindicaciones son estas tres. Y lo cuarto es que el paciente se rehúsa el tratamiento, que eso es por lo más raro. Y para el infarto cerebroso, ¿qué paciente no interviene? Obviamente, compromiso de tallo, pérdida de los regros de tallo, las comorbilidades previas y que el paciente haya rechazado el tratamiento previamente. Esas son las dos evidencias que tenemos completamente claras de qué paciente no debería intervenir. ¿Qué son los otros tratamientos? La PIC si lo descomprimido va a caer de 7 a 15 porque va a equilibrar si no hice la canectomía de 20 a 22. Entonces, la meta es que tiende a estar hacia 7 o por debajo de 7. ¿Listo? Lo otro es la PIC. Muchas veces no se requiere medir por un medidor de presión intracanera, sino que lo puedo seguir por escalas radiológicas y clínicas. Entonces, solo hablar de la presión intracanera, tal vez en el paciente que esté con sedación profunda. Una buena presión de perfusión tisular. La terapia hipersión tisular solo tiene una indicación que es la presencia de edema relacionada con el efecto de masa. Si no hay edema, no se debe administrar. Es totalmente debatido y ha visto que empeora los desenlaces. ¿Listo? Paciente con una buena temperatura, normotérmico y normoglicemia. Los estudios actuales apuntan a que esté por debajo de 126, que es como una meta un poco agresiva. Pero miremos el resumen de todas las recomendaciones que existen hasta la fecha de ventilación, de parámetros hemodinámicos, de glicemia, de temperatura, y si ellos incluyen como causas o tratamientos miceláneos. ¿Y qué hacer si se le da la presión intracranial? Listo, que aquí en este caso pues optaría inicialmente por la cirugía, pero si ya está intervenido, miren todo lo que tenemos a la mano. Entonces, el resumen, ¿qué es lo que tenemos? Un paciente con riesgo, después de hacerle una escala radiológica y una escala clínica, le empiezo el tratamiento y está en ventana a las otras cuantas de hecho. ¿El paciente se deterioró? No, sigue el tratamiento como va, va muy bien, no requiere intervención. ¿El paciente empeoró? Sí, entonces, tiene una edad mayor a 60 años, enfocalización, muchas comorbilidades. Si el paciente no cumple estos criterios, ese paciente debe seguir el tratamiento médico porque tiene un mal desenlace clínico. Cumple algunos de estos criterios o los cumple los tres, idealmente los tres, ese paciente debe ir a canectomía discompresa. ¿Cuáles son los predictores de malos desenlaces? Entonces, tenemos dos grupos, para cerebral media y para cerebeloso. Entonces, cerebral media, el principal factor de mal desenlace es de 50 años, es como el punto de corte que se habla, pero ya sabemos que es principalmente por encima de los 60. Otros compromisos vasculares, listo, paciente anisocórico y un riesgo menor de 8. Estos pacientes, si cumple estos cuatro criterios, es mejor no operarlo, listo, porque ya sabemos que con todas las indicaciones para la canectomía, malos resultados. Y la mortalidad, es muy importante tener esto, que son los siguientes criterios, que es la tomografía con efecto de masa y desviación de línea media temprano, en las pruebas 48 horas, porque sabemos que normalmente esto es tardío. Obviamente, un nis elevado a la entrada, un infarto maligno de cerebro al medio, un infarto maligno de fosa posterior con un glasgo menor de 8. Este es el criterio también de mal pronóstico de infarto infratentorial. Cualquier infarto que comprometa el tronco encefálico, sea por efecto de masa o por extensión, y es muy importante esto, las muertes encefálicas en los pacientes son tardías, se presentan alrededor del tercer día. Entonces, yo en esas 48 horas debo tomar una muy buena decisión porque una canectomía mal seleccionada no va a cambiar ningún desenlace clínico. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que ellos nos recomiendan? La supratentorial básicamente es exponer adecuadamente la superficie lateral y en qué consiste. Entonces, esto es lo primero, una canectomía que sea lo suficientemente amplia donde el edema pueda liberarse completamente. Ellos dicen que al menos tenga el tamaño del edema, ¿cierto? Que es lo que muestra la imagen. Ellos, ¿qué dicen? Las recomendaciones es una incisión en interrogante bastante grande, realizar al menos cinco trépanos para agilizar el uso de la cuchilla y que tenga un diámetro al menos de dos centímetros como mínimo. Otros hablan de 13 y otros de 14, pero mínimo 12 y de altura 9 centímetros y exponer muy bien como se evidencia acá la imagen la fosa media. Son las indicaciones. La apertura de la dura ellos dicen que puede ser en estrella o puede ser en uve. Recomiendan un poco más de estrella ya que tiene como mejores resultados en la evidencia clínica, pero realmente queda criterio del neurocirujano. Y ellos dicen que la dura debe cerrarse de forma laxa, realmente poner un injerto y simplemente aproximar los bordes, no realizar un cierre hermético. La técnica infratentorial, el problema es que tiene la ordenaje menos claro, no está estandarizado porque cada neurocirujano pues tiene una técnica diferente pero que sí existen unos puntos completamente estructurados en evidencia actual. Entonces lo primero es que la canectomía tenga el tamaño del edema, no tiene que estar localizado exactamente en el edema, miremos aquí el caso, que es muy central, pero tiene el tamaño del edema, ¿cierto? Los otros conceptos es cómo se va a realizar. Entonces la incisión va desde el línea hasta la primera espinoza y de exponer las siguientes estructuras. Hueso suboccipital conforme a mi mano, el arco del atlas y la membrana atlanto-occipital, ¿listo? Debe tener expuestas de esa estructura. Recomiendan realizar dos trépanos y la incisión debe llegar con la cuchilla hasta el foramen magno, ¿ok? Después de haber abierto el foramen magno, la dura debe abrirse en forma de Y y nuevamente poner un injerto que sea laxo, que sea blando, que permita la expansión de ese cerebro, ¿ok? No tiene que ser tampoco un cierre hermético. ¿Cuáles son las complicaciones de la canectomía? Entonces lo más importante es saber que la herniación y la muerte encefálica no están relacionadas con la canectomía de la sebe, sino que es algo propio de la sebe isquémica. Entonces esto es muy importante. Por eso no se nos va a complicar un paciente. Después entre los pacientes va a ser un hematoma epidural, pero realmente no va a requerir intervención a un grupo muy, muy pequeño. ¿Listo? La transformación hemorrágica es algo relacionado con la canectomía, pero no porque la canectomía aumente el riesgo directamente, sino porque la lesión por efecto de masa genera una atracción importante de los vasos andinos y esto favorece la transformación hemorrágica por un daño microvascular secundario a la expansión por el edema. ¿Cuándo aumenta el riesgo? Cuando hay anticoagulantes y antiagregantes, ¿ok? Y la trombectomía y la trombolisis en la cirugía no aumenta el riesgo de transformación hemorrágica. Esto es muy, muy importante, saber que esto no aumenta el riesgo de la transformación en los pacientes. Muy pocos pacientes desarrollan la infección del chito operatorio. A los que le pongamos ventriculitis, a los que le pongamos derivación externa, la ventriculitis es muy rara. Es cuando pasa, sobre todo, principalmente los siete días y sabemos que normalmente en un buen enfoque se retira los tres días. Y el riesgo se puede bajar de forma significativa por debajo del 5% en los pacientes impregnados con antibióticos. Entonces, tener esto en cuenta, ¿ok? Lo más frecuente es que el paciente hace un higroma, principalmente tipo subdural, esto no requiere intervención. Y el otro paciente tiene de 30 a 40% de los casos una hidrocefalia comunicante luego de la canectomía. Esto no requiere ningún tipo de manejo, solo vigilancia. Un tercio resuelven solo después de la cirugía. Y el otro porcentaje responde luego de la caneoplasia. Entonces, estos pacientes solo seguimiento clínico, no requieren una derivación de artículo peritoneal. Ahora, 6 a 12% desarrollan epilepsia. Esto es también por esa lesión por efecto de masa y esa atracción vascular. Entonces, el 50% de los hace de convulsión y el 25% termina con epilepsia en los casos malignos. ¿Listo? Y de todo lo descrito, pues, lo más riesgoso es el síndrome del paciente trecinado. Entonces, dentro de las imágenes que tenemos, esto es lo más frecuente, miren el hidroma subdural que presenta este paciente, toda esta lesión. Esto no hay que evaluarlo si no se le hace seguimiento y miren que, inclusive, se fue al lado contralateral. Eso no hay que hacerle nada, ¿ok? Y ese es el síndrome del paciente trecinado donde la presión atmosférica y la descompresión genera efecto de masa. Entonces, nuevamente hay que abrirlo y optar por otros tratamientos para el seguimiento. La canioplasia, esa es la gran duda. El paciente sobrevió cuando le ponemos el canio. Entonces, solo se usa para los casos supratentoriales. Los infratentoriales no requieren descompresión. ¿Por qué? Normalmente en los casos infratentoriales pues también se recomienda dentro de la evidencia liberar el arco del atlas en el mayor porcentaje. Entonces, se depende del neurocirmano, pero al menos abrir la dura madre y descomprender la parte suboccipital. Ellos dicen que debe hacerse por encima de las ocho semanas o los dos meses. ¿Esto es por qué? Porque se ha visto que hay riesgo de resorción ósea y fallos en la implantación, principalmente en los pacientes pediátricos. Como sabemos que las complicaciones son tan bajas por debajo del 10%, pues ellos los agrupan en infección de licencia de sutura y hemorragia posoperatoria, principalmente de tipo fibridural. Pues miren que eso es lo que ocurre cuando hacen las canioplastias tempranas donde se aumenta esa resorción ósea y realmente lo que se hace es perder el hueso el paciente tener un defecto óseo importante. Entonces, es esperar en estos casos y darles un poco más de tiempo ya que el edema tarda más tiempo en recuperarse. ¿Y cómo es la calidad de estos pacientes? Pues miren que el 60% según los estudios dicen que tiene un resultado significativo según la escala que apliquemos. Algunos usan el SQ36, otros el ranking modificado, el de la escala de 5 dimensión. ¿Qué es lo más importante? Que el 100% de los pacientes tiene deterioro en la calidad de vida. Es decir, ningún paciente va a volver a ser igual que antes. ¿Listo? Y la mitad de los pacientes que sobretenen mala calidad tienen un deterioro significativo. Gran porcentaje de pacientes desarrolla depresión mayor. Y en los estudios pequeños ningún paciente se reincorpora laboralmente. Esto es indiferente del hemisferio. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sea derecho, sea izquierdo, hay mal pronóstico. Y los desenlaces de los infartos supratitorios tal vez son un poco mejor ligeramente. ¿Ok? Realmente un paciente mayor de 60 años ya sabemos que tiene desenlaces completamente catastróficos. Miremos que empezamos a evaluar el ranking que es lo que veníamos hablando comparando los dos tratamientos. Entonces, si cogemos un ranking de 4 para abajo o al menos de 5 y 6 diremos que al menos un 50 a un 60% de los pacientes tienen malos desenlaces. Cogiendo hasta el ranking 4 se aumenta de un 60 a un 70 y un ranking de 3 de un 70 a un 80%. Realmente las secuelas son bastante significativas en los pacientes a pesar de que hay estudios que no nos hablan de estos resultados. Bueno, ya para concluir la canectomía sabemos que impacta en la mortalidad. Los desenlaces clínicos a largo paso no han dado claridad en el beneficio de eso. ¿Cierto? Y esto pues tiene un debate porque la cantidad de escalas que se utilizan y la variabilidad entre los resultados pues genera esos cambios. Ahora, que es lo más importante que seleccionar adecuadamente un paciente pues nos puede resultar nos puede mejorar el desenlace clínico al menos en la sobrevida y unos cuantos puntos en el ranking pero nada más. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Vamos a ver para preguntas, espacios, comentarios. Muchas gracias Simón. Tengo una inquietud. ¿Existe alguna utilidad de una canectomía de descomplicidad profiláctica? Que esto te lo pregunto porque con mucha frecuencia el neurólogo nos llama en forma temprana cuando todavía no hay edema y digamos son las 10 de la mañana entonces sería bueno hacerla en ese momento. Yo sé pues que dijiste que tenía que haber efecto edema así y todo pero si uno sospecha que se va a crecer el edema ¿no sería mejor hacerla en forma temprana? Sí, profe. Lo que pasa es que el efecto edema es por el infarto no por el edema. El efecto de masa perdón, profe. Entonces si yo tengo un infarto que ya equivale al 50% y los otros tres criterios que es el deterioro del Glasgow, ¿cierto? El infarto maligno y los otros criterios pues ese paciente yo le debería hacer la canectomía inclusive antes de que haga el edema. ¿Cierto? Obviamente debo definir qué tratamiento es el acilatrompectomía o la trombolisis acorde a la a la decisión pues de lo que encontremos en las imágenes. La segunda pregunta es ¿qué hacemos con los infartos de la carótida? Profe, lo mismo el clodborner el puntaje de la densidad de los coágulos si eso ya sabemos que está por debajo de seis puntos ya sabemos que es un infarto extenso. Ahora, ¿qué es lo que hay que evaluar? El compromiso de otros territorios vasculares cerebral media cerebral posterior porque si el paciente tiene compromiso de sus tres territorios porque no tiene una buena colateralidad no hay un buen puntaje de la carga de coágulos todos los que utilizamos el escorde de las unidades Hounsfield pues ese paciente lo recomendado sería no intervenir contraindicaría totalmente la cirugía. Bueno, y mi tercera inquietud es uno considera que el lenguaje uno considera no, el lenguaje está finamente ligado a la inteligencia o sea que cuando un paciente queda sin lenguaje queda demente yo sé que han dicho que el pronóstico es igual si es del lado dominante o del lado no dominante pero dejar un paciente en un estado de afasia o sea en un estado de demencia yo creo que es un pésimo resultado a mí no me gusta hacerla del lado izquierdo aunque yo sé que la tendencia es esa no sé qué opinas de eso Simón pues profe en la revisión ellos lo que hablan es más que todo el desenlace clínico si uno considera que el paciente no va a tener un buen desenlace clínico es mejor no intervenir ese es el problema que todavía queda mucho juicio clínico a pesar de que hay indicaciones quirúrgicas de qué pacientes intervienen o no y el principal apoyo es en el ranking si usted considera que el ranking de ese paciente no va a ser bueno o la otra escala que se aplica es el SQ36 cierto lo ideal sería no intervenir porque sabemos que ese paciente uno pues la mortalidad va a ser elevada y dos la calidad va a ser pésima a pesar de que tenga las indicaciones de cirugía de Tunal nos preguntan si el riesgo de herniación ascendente en el ACV fosa posterior con solo la derivación externa es significativo yo creo que no es significativo y yo no he visto yo no he visto problema con esto leíste algo Simón al respecto no profe ellos dicen que inclusive la derivación en muchos casos es el tratamiento recomendado porque lo principal lo primero que se presenta es la hidrocefalia y lo más tardío es la herniación amigdalar entonces uno con resolver la hidrocefalia muchas veces eso mejora la dinámica del líquido y previene inclusive la herniación amigdalar y también nos pregunta si hay alguna recomendación respecto al infarto derecho contra el lado izquierdo yo creo que ya no lo contestaste yo personalmente trato de no hacerlo cuando es del lado izquierdo pero entiendo que las guías dicen que hay que hacerlo doctor Zorro adelante buenos días muy buena revisión de acuerdo con muchas de las pautas lo que yo he adaptado y he visto en 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 mi ejercicio y con mis colegas es de acuerdo con el doctor González el o sea el hace el izquierdo siempre mete mucho ruido y a uno le da pereza pero hablando con neurólogos o especialistas vasculares que ven estos pacientes a largo plazo ellos dicen que han visto pacientes que han logrado mejorar el lenguaje a largo plazo yo en lo personal pacientes por encima de 60 años con comorbilidades prefiero no operar del lado izquierdo la segunda es los infartos de carotia de enzimos y que colegas hicieron penatomias descompresivas pero la morbilidad y mortalidad está por encima del 90% yo creo que hoy por hoy no estoy operando pacientes con infartos de carotia masiva no les doy chance de la canatomia descompresiva porque son pacientes que van a quedar tremendamente lesionados otro punto es yo creo que a los pacientes de las penatomias de la fosa posterior si no hay compromiso de talla definitivamente les va bien usualmente son pacientes recuperables bien no pueden volver a trabajar pero son pacientes que se recuperan mucho más que lo que yo he visto en los infartos de la cerebral media el cuarto punto es nosotros tratamos de hacer la canatomia descompresiva y dejar monitoreo de PIC les voy a decir porque yo hace mucho tiempo estoy tratando de no retirar el colgajo óseo lo dejo lo dejo sumergido lo dejo sobrepuesto o lo dejo en bisagra y esto al ver o sea el mayor conflicto es con los intensivistas pero los la forma de 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 controlar el paciente es monitorizar la PIC con un colgajo óseo sobrepuesto ¿por qué? porque definitivamente la cranioplastia y el síndrome del prefinado y toda esta cosa se vuelve un problema no minúsculo es un problema mayor he visto complicaciones importantes colocándole haciendo la cranioplastia a los pacientes pacientes que a veces pueden hacer complicaciones como hematoma en todo caso su déficit neurológico y en trauma y en eventos vasculares yo trato de dejar en la mayoría de los pacientes el hueso en bisagra o sobrepuesto controlado con un monitoreo de PIC y definitivamente la PIC está volada y no hay nada más que hacer pues le retiramos el hueso pero o sorpresa que más de un 90 o 95% de los pacientes no han necesitado retirar ese hueso me ahorra una una segunda cirugía y esto finalmente es el bienestar del paciente por último la 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 Pues al comienzo yo era muy juicioso y siempre trataba de hacerlo de fascia y de galia, pero pues ahorita con los injertos durales que los tenemos a la orden del día, los colocamos y lo que yo he visto es un ligero aumento de infección cuando utilizamos injertos durales sintéticos que cuando hacemos con la galia del paciente, con la fascia del paciente. Básicamente era eso. Muchas gracias. Doctor Cerro, una pregunta. Cuando usted hace la craniectomía en bisagra, ¿usted la fija un punto o simplemente le pone las plaquitas para que cuando se vuelvan un segundo más? No, simplemente puede ser un punto o lo dejo sobrepuesto. Y lo que he visto es que esos pacientes finalmente al disminuir el edema, el hueso se acopla. O sea, yo considero que son pacientes que en un alto porcentaje van a terminar con infección, sea a nivel sistémico. Entonces dejarle placas o algo, yo no soy tan partidario, pero la técnica con placas está. Pero a mí me ha ido bien, dejando ese hueso, he visto muchos pacientes salir adelante por lo menos que no requieran una nueva cirugía. Ok, muchas gracias doctor. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. Simón, de todos los estudios que comentaste, había uno en el que incluían el volumen del infarto ganglio basal. A mí realmente, esa es como una de las inquietudes que me queda, digamos, en los pacientes que tengan o no indicación de zona de mi creditoría descompresiva. Y es que los pacientes que tienen mucho compromiso ganglio basal, realmente pienso que tienen poco beneficio. Realmente, eso como se correlaciona con el pronóstico, ¿cómo se ha estudiado la volumetría del infarto ganglio basal? Pues profe, eso es lo que recomiendan los estudios y por eso tal vez no se saca tanto la información, es porque eso es un software que hace el cálculo del volumen. Y por eso hay como esos dos puntos de corte, 82 o 147. Ahí profe entra a jugar, es el juicio clínico, nuevamente. El paciente puede tener todas las indicaciones, pero si el neurocirbano profe, que sabe que tiene malos desenlaces, no debería entrar a intervenir. Entonces, uno evalúa los cuatro criterios que hablan, pero de entrada uno sabe que la mortalidad, independientemente, si es un infarto maligno y cumple esos volúmenes o los otros criterios, es del 80% si no le hagamos nada. Entonces, cada elemento funciona de forma independiente a la hora de hablar de un infarto maligno profe. Entonces, si se establece, ya se sabe que la mortalidad automática, independientemente del factor, es del 80%. Ya entra el juicio, si yo lo descomprimo o no, según los criterios y el tiempo del paciente. Estoy otra pregunta, Simón, es que por ahí se habla de un término que es muy llamativo y sonoro, que se llama estropectomía. O sea, la resección del tejido, del tejido infartado, especialmente del lóbulo temporal, ¿eso tiene alguna utilidad o no? De pronto, la gente que tiene, digamos, un volumen significativo de pacientes, ¿lo hace o no lo hace? Bueno, en ninguna revisión que yo evalúe, hablan de retirar el tejido. Ellos lo único que recomiendan siempre es trabajar en la ventana. Y después de eso, no realizar ninguna intervención si el paciente está por fuera de ventana. Entonces, si debe darle solo manejo médico en ningún momento, recomiendan loectomías o estropectomías o algún tipo de intervención. O sea, a lo único que se enfoca es a la canectomía descompresiva y ya, no hacen ninguna revisión, hacen como claridad ni salvedad en eso. O sea, a lo único que se enfoca es a la canectomía descompresiva y ya, no hacen como claridad ni salvedad. Viva la universidad, gritemos todos con gran emoción. Viva la universidad, cantemos con grande fervor. Viva la universidad, cantemos con grande fervor. Viva la universidad, cantemos con grande fervor. Gracias por ver el video.